El concierto del 29 de abril El concierto del 29 de abril, que es el concierto que abre la temporada, es un concierto, un programa muy importante. Una de las cualidades más interesantes de Schumann es esa unión permanente entre su vida y la poesía y el arte. Estando en Viena, en la ciudad de Viena, a finales de la década de 1830, en un viaje para intentar establecerse allí como crítico musical y tratar de impulsar una publicación que él lideraba sin éxito, visitó el cementerio donde estaban enterrados Beethoven y Schubert, dos de sus compositores más admirados. Y allí lo que hizo fue arrancar flores de una y de otra tumba y ponerlas en la tumba del otro. Ese acto tiene un cierto sentido profético, en cierta forma, porque unos años después, con su primera sinfonía, que es la que tocaremos el 29 de abril, él trata de hacer eso, trata de sintetizar y de unir el estilo de estos dos compositores admiradísimos por él, Schubert y Beethoven. Por lo tanto, como vemos, en Schumann se mezcla permanentemente lo que es la vida del artista y el arte mismo. ¡Gracias! 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 Gracias!